Hola, soy Carlos Borques, profesor y director de la Escuela de Cocina Cungestorming. En este vídeo no quiero hablarles de ninguna técnica en específico, no quiero hablar de ningún tema acerca del oficio, sino sencillamente plantear una reflexión propia que tendría como título ¿Por qué esferas antes que pucheros? ¿A qué voy con esa pregunta? Es sencillamente ¿Por qué empeñarse en aprender las últimas técnicas de vanguardia sin antes aprender la base, las técnicas básicas tanto de la cocina francesa como de nuestras cocinas tradicionales? Me ocurre con frecuencia aquí en la escuela, con los alumnos que empiezan la formación, que desde el primer momento quieren saber cómo realizar una esferificación, un aire, una espuma, sin siquiera haber visto todavía las técnicas básicas de la cocina profesional. Entonces, eso es algo que se repite continuamente. Entonces, eso me lleva a plantearme también esta pregunta ¿Por qué? Entonces, sé que queremos estar a lo último, sé que queremos conocer prácticamente las últimas técnicas, pero es importantísimo, y eso digamos se ve reflejado en el programa formativo de nuestra escuela, conocer en principio cómo realizar desde un buen guiso primero, un buen salteado, una buena fritura, esas técnicas clásicas y básicas, ¿vale? Es importante dominarlas antes de llegar a dominar esas otras técnicas que también son muy importantes pero que vendrían en un proceso de formación pues mucho más posterior, ¿no? Es importante también saber un poco y conocer, un poco no, lo que más podamos, acerca de nuestra propia cocina, ¿no? En nuestra cocina tradicional y de la cocina de base, ¿no? De esos guisos, de esos pucheros y de todas esas técnicas que nos aporta la historia, ¿no? Antes de pasar a una cocina mucho más actual y mucho más vanguardista. Bueno, con todo esto no queremos en ningún momento desmeditar lo que serían las técnicas de la cocina de vanguardia, por el contrario. A ver, es incluso una parte muy importante en la formación de nuestra escuela. A ver, yo mismo he tenido la oportunidad de aplicar y trabajar con técnicas o en un sitio que era pionero, digamos, en ese tipo de técnicas de vanguardia, ¿no? Pero sencillamente eso me hizo ver y darle el sitio a la cocina de vanguardia o a las técnicas de vanguardia como una herramienta más para poder sorprender al comensal, ¿no? Para poderle aportar nuevas experiencias, ¿no? Pero entendí perfectamente que esa cocina sin un fundamento y sin un sustrato, sin algo, digamos, detrás, sin una base importante de cocina clásica o de cocina tradicional, no tenía ningún sentido, ¿no? Está claro que un cocinero hoy día, ¿vale? Debe tener dentro de su maletín de conocimiento, dentro de su alforja de conocimientos, el dominio y el conocimiento de todas estas técnicas. Lo que hablamos de la cocina molecular, ¿no? De las técnicas de vanguardia. Eso es importantísimo. Pero todo tiene un orden. Es importante, o por lo menos en nuestra escuela, es muy importante que los cocineros que están en formación vayan adquiriendo primero los conocimientos básicos que se dan normalmente en la cocina profesional, que son las técnicas básicas de la cocina clásica francesa. A ver, ¿por qué la mayoría o casi toda la formación en cocina se basa en estas técnicas? Porque sencillamente alrededor del siglo XVII, XVIII, en Francia, en toda esa revolución culinaria que hubo, se organizó y se, digamos, se organizó de una muy buena forma todo el conocimiento que había hasta ese momento en cocina. Se organizaron las salsas, los cortes, los fondos y todo eso dio un marco, un marco, digamos, bastante firme, digamos, o bastante completo para empezar la formación de un cocinero. ¿Qué es? Sencillamente, tener muy claro cómo desarrollar cada una de las técnicas básicas. Cómo desarrollar un salteado, cómo llevar a cabo un buen salteado, cómo realizar una buena fritura, cómo realizar un buen braseado, cómo realizar un buen ragud o un buen guiso, un buen estofado. Conocer a fondo también la cocina propia, nuestra cocina regional, nuestra cocina, digamos, a nivel de país, incluso a nivel local, mucho más pequeño. A nivel hogar, conocer todos esos platos que tal vez realizaba nuestra madre, pero que nunca le preguntamos cómo los hacía, qué hacía nuestra abuela. Eso nos va a llevar a ir tomando poco a poco una base que nos va a dar, aparte de otras muchas cosas, aparte de conocimiento, nos va a dar identidad. Y cuando ya tenemos todo ese proceso, que nosotros lo vemos muy reflejado aquí en la escuela, cuando el cocinero o el alumno ha tomado todo ese proceso, vemos que ya tiende hacia un lado, hacia el otro, que le gusta más un estilo de cocina o le gusta más otro estilo en particular. En ese momento es cuando nosotros incorporamos el conocimiento, la formación, en estas técnicas de última generación. En el nitrógeno, en las esferificaciones, en los aires, en las espumas. Porque ahí es donde en realidad va a tener el cocinero o el alumno las herramientas suficientes y la base suficiente para poderle sacar muchísimo más provecho a todas esas técnicas propiamente dichas. Bueno, ya para terminar con esa reflexión, nos podemos dar cuenta hoy en día, con muchos de los cocineros que son referentes para nosotros profesionalmente, que apelan muchísimo a esto, ¿a qué? A conectar con el comensal a través de su memoria, de su infancia, de sus recuerdos, de esa cocina de terruño, de esa cocina que lo conecta directamente tanto a un lugar específico en la tierra como a una cultura en específico. Entonces vemos que se basan en ese conocimiento para poder sorprenderlo a través de otras técnicas o de otros formatos y así, sencillamente, pues, lograr lo que todo cocinero pretende, que es emocionar con nuestros platos o con nuestra cocina a los comensales. Si quieres aportar algo acerca de esta reflexión, te invito a que dejes tu comentario aquí abajo en la sección de comentarios y podremos mantener una conversación acerca de eso. Pues nada, sería hasta la próxima y un abrazo. Gracias.